Este es un proyecto que arrancamos hace aproximadamente mes y medio en conjunto con el apoyo del municipio de Navojoa que nos está prestando las instalaciones para traer este proyecto que se llama Tenis para Todos. El objetivo principal es darle oportunidad a todos los niños que conozcan este deporte, que lo puedan practicar, desarrollarlos para que en algún momento, porque no, puedan competir y pues llevarlo incluso a escuelas. Estamos teniendo también pláticas en las escuelas para dar algunas clases muestra y que podamos tener más gente aquí, incluso porque no niños de escasos recursos que los podamos apoyar para que aprendan y conozcan este deporte y principalmente quitarle la etiqueta que tiene este deporte, un deporte pues elitista. Los invitamos a que vengan, a que conozcan, que sin ningún compromiso que vengan a una clase muestra los días sábados a las 10 y media de la mañana con un servidor, Ricardo González, para que se puedan unir a este proyecto que tenemos un objetivo muy claro que es, como lo comenté, generar talento navojoense en este maravilloso deporte que es el tenis.